Como asumieron ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el reto definitivo en el tiempo de contigo. Todos los acrecentes nos alegamos en este momento por desgracia de dar el número de los valorizados en la iglesia. El Espíritu le lleva sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo para que ya desde entonces el agua no se quiera y 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 no se quiera. Gracias por ver el video.